¡Hola Yolers! Bueno, hoy vamos a hacer la continuación del vídeo anterior de cómo entrar y registrarse al cerebro de Blockhunter. Y bueno, vamos a empezar una partida y se los voy a enseñar. Pues, le picamos a uno. Y bueno, aquí empezamos con muchas personitas. Y bueno, primero están como en un tipo de lobby. Mira, en un tipo de lobby. Y bueno, les explicaré en sí de qué se trata el minijuego. Blockhunter, entonces, se trata de, pues... Puedes, bueno, puede ser o un bloque o un cazador. Si eres bloque, a los cazadores los manda ahí. Y ahí los bloques los convierte, pues, en un bloque, en este caso, en este mapa, o de oro, un horno, un bloque de iron, una TNT, un bloque de carbón... Creo que otras cosas o solo eso. Bueno, no recuerdo bien. Y, por ejemplo, si a mí me tocó TNT, les voy a enseñar un lugar. Bueno, en realidad no es secreto, pero... Y acá ya me lo aprendí. Si les toca una TNT, se pueden venir y estar aquí... Pues a esconderse. Y para esconderse, nomás se ponen en su lugar y no se mueven. Y les voy a decir... You are no... Ah... Bloque sólido o algo así. Hasta que ahora estás... Sólido. Y, pues, así. O, y si eres cazador, te dan como 30 segundos, no, como 15 segundos más o menos, para que los bloques se, pues, camuflajen. Y después tú te esperas ahí y después ya dice que los hunters, no sé qué, re le hace. Y salen y empiezan los hunters a buscar. Ah, o a los bloques, pues los camuflajean en un bloque y tienen una espada de piedra, sin armadura ni nada. Y si eres un hunter... Ay, mira, me tocó bloque. Bloque de carbón... ¿Dónde? Ya sé dónde. Les voy a enseñar este pequeño, pues no es secreto tampoco, pero yo lo encontré por ahí y luego se copian de mí. Miren, como ven, a los bloques les toca una espada de piedra. ¿Para qué sirve esa espada de piedra? Pues por si se te acerca a alguien o algo así. Un cazador en sí. Tienes que ir... Creo que ya estuvieron en mi lugar, de hecho. Tienes que, pues, tratar... No, no correr, quedarte donde está y si te intenta atacar, puedes tratar de atacarlo ahí también. Yo me meto. Aquí, pues la verdad no me encuentran casi. Y si te tocó cazador, miren. Yo... Ahora no estás... No eres un bloque sólido, es que te puedo componer... Ahí está. Ahí. Ahora esperemos... You are... Ay, siempre sale uno ahí, pero bueno, no importa. Ahora, hunters have been released. O sea que ahora van a salir a cazar. Y bueno, la espada sirve pues para matarlos. Ahora, los cazadores, o sea los hunters, pues les dan tanto tiempo... Mira, ya empiezan a matar. Y pues salen y empiezan a cazar. Un bug que hay en estos mapas. Que, pues, siempre te quedas así como bulleado. Pero en otros mapas a veces sí te queda así bien bonito. Bueno, si eres cazador, te dan... Bueno... Mira, ahí hay un cazador. Te dan una espada de diamante y pues... Yo no he visto, pero creo que también... Mira, ahí hay una en TNT que probablemente la van a matar. Y te dan una armadura de hierro. En realidad, no sé si se la dan a todos. No he visto bien. Miren por aquí. Hay otro server. VH10.inpvp.net Y bueno, técnicamente de eso se trata. Ahora, pues, esperemos. Y pues cuando queden... Como dos bloques, pues salimos a yolear. Se puede decir que este... Que este minijuego es como para campear si eres un bloque. Ahí te va a aparecer el otro bloque. Uy, estoy bien acomodada. ¿Qué les voy a decir más? Ah. Hasta ahorita yo solo he visto dos comandos. Bueno, tres. Está el de créditos. Que, pues, créditos. Que la verdad, pues, no sé para qué se utilizan. Es que tampoco he investigado muy bien. Crédit y exp. Experiencia. Tengo cero. Y está el de lobby. Lo escribes así, miren. Lobby. Pero yo no lo voy a adelantar porque les quiero enseñar, pues, más o menos cómo es. Fíjate. Ay, Dios mío. Y les voy a después enseñando, pues, cuántos... Cuántos cazadores y cuántos bloques quedan. Por ejemplo, aquí. Bloques cuatro, cazadores nueve. Espérenme que el fuego no se mueve y eso no me gusta, la verdad. Vamos a cambiarle aquí. Ah, les quería ir informando algo. Bueno, no me acuerdo si lo informé en el video pasado, pero bueno. Voy a empezar una serie con mi prima Elsa Game 05. Solo que creo que se va a cambiar el nombre a Tigresa... Tigresa Yoler 01. Y probablemente no metamos porque a ella de repente no le sirve el Block Launcher que ahora... Que necesita Ruth y no sé qué cosa y pues por eso no voy a meter mods en esa serie. De hecho, ya la empezamos. Ya grabé un episodio y después lo voy a subir. Pero creo que le vamos a volver a empezar la serie. Porque salió mal el audio. Bueno, o sea, un poquito se cortó. No, no, no. Me mataron. ¿Ven? Me convirtió... Cuando te matan, los cazadores se convierten en... En un cazador. Y bueno, aquí dice que los cazadores han ganado. Y que un juego se ha abierto. Bueno, pues... Esto ha sido todo por hoy. Pero, espérenme, les voy a informar algo. Pues lo último, ¿no? Como sí, ¿qué les estaba diciendo? Ya se me olvidó. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Acuérdate, Natalia. Acuérdate. ¿Qué les iba a decir? Ay, ya ni me acuerdo. Lo siento. Bueno. Ah, bueno, ya... Ahora sí, ya me despido. Porque... No pido videos. Y... Bueno, así es. Ok. Eh... Oigan, creo que cuando te metes a un server. Pues como que te manda a diferentes. O algo así. Porque yo hace ratito me quise meter con... Con el SAA. O con Tigresa, no sé. Y... Y ella lo mandó como a otro server. Porque... Dije... Le dije, quédate en el respawn. Y le digo, me dice, ok. Y le estaba busque y busque y no la encontré. Y nos metimos justamente al mismo server. Pero como que... Se juega a la ruleta rusa o algo así. Te manda por allá. Ah, y bueno. Ya terminó, pues, el video. De verdad, se me olvidó lo que estaba informando. Lo de la serie, ya les dije. Eh... Y bueno. Eh... Ah, así. Luego se te crashea o algo así. Eh... ¿Cómo se llama? Ah, bueno, pues. Pues, ¿saben? Bueno, ya terminó el video. Esto ha sido todo por hoy. Pues, por el video de hoy. Eh... Le pueden dar like, claro. Si ustedes les gustan. Y si no les gustó, pues... Pues, si quieren no le den like. Pero no le den dislike. Y ya se me pongo triste. Así que denle like, mejor. Eh... Ah, bien. Ya sigo. Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Compartan con sus amiguitos por sus redes sociales y todo eso. Pues, para que más personas nos vean. Más, más, más personas. Sí. Sí, personitas hermosas. Eh... Ah, por cierto. Me hice una página en Facebook. A ver si pongo el link en la descripción. Que se llama Natalia Guilmar 01. O sea, que escribas y miren. Es todo junto y con mayúsculas. Natalia Guilmar 01. Y solo he publicado como dos cosas. Porque no se están al tanto que digamos. Eh... Bueno, ahí está. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, una cosa más. Ahora, eh... Me hice una cuenta así. Natalia Guilmar 01. Y también tengo la de Natalia Guilmar 01. Ahora sí. Bueno, ya. Eh... Pueden, pues, suscribirse. Pero, pero... Les juro que eso a mí me haría muy, muy feliz. Eso me sigue, de hecho, motivándose a más videos. Eh... Para hacer una gran familia. Para hacer una gran familia. Comenten por si tienen, pues, alguna duda sobre el server o algo así. O, pues, alguna opinión o algo para el canal o algo así. No sé. Lo que ustedes quieran. Eh... Y, pues, se los juro, aquí todos se respetan. Pero, por favor, no insulten a las demás. Eso, pues, es... Es feito, pero bueno. Ahora sí. Ah, y le mando un saludo a... A un... A un youtuber, pues... Que tiene como 600 suscriptores. Yo, pues, lo felicito. Que se llama... Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.